Cuando me digan los saludos a Juan Estrumía, quien es de los hombres importantes, jóvenes que tiene Belgrano, a futuro, arquero con orígenes en estudiantes de Río Cuarto y que hace tiempo Juan está como parte integrante del plantel profesional de Belgrano, que ha firmado su contrato. Todavía vemos fotos en las redes con toda su familia, bueno Belgrano un poco es eso, los clubes tienen esa situación y Belgrano creo que de los tiempos de Armando Pérez para con sus inferiores, bueno tiene que ver con esto y bueno ya casi Juan confirmado como tercer arquero de lo que va a ser esta era Alejandro Orfile, bueno con aspiraciones seguramente de estar mucho más arriba, tener minutos, debutar en primera y todo lo que eso implica. Querido Juan, Javier te saluda, ¿cómo estás? Buenas tardes para vos y gracias por atendernos. Hola Javier, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Buenos días. Bueno realmente bien y te vemos bien a vos en el momento en el que estás porque bueno absolutamente hay una gran proyección sobre tu figura, todo lo que el mundo Belgrano representa y genera, bueno cómo estás en este momento, este comienzo de pretemporada, ciclo nuevo, entrenador nuevo, después de una temporada anterior bastante turbulenta por los resultados, ¿no? Sí, 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 totalmente. Nada, bueno, estamos muy bien, estamos motivados de nuevo, ya arrancamos, somos un plantel más corto, así que nada, entrenando a full con el nuevo cuerpo técnico, con el nuevo presidente, así que nada, metiéndole a full para lograr el objetivo. Claro, Juan te pregunto porque evidentemente si, no sé, bueno muchos compañeros que han sido compañeros tuyos que tuvieron la desgracia de quedar libres o no ser tenidos en cuenta, por ahí el fútbol tiene estos cachetazos que son tan difíciles de entender, mucho más con la juventud y con, bueno, chicos que vienen durante mucho tiempo en el club, pero en el caso de los arqueros, quiero saber que la paciencia, al margen de los recursos técnicos y de cualidades, la paciencia es un recurso que tiene que ser inagotable, porque la madurez en el puesto se adquiere, bueno, más tarde que otros puestos, porque a lo mejor debutás más tarde que el resto de otros compañeros, ¿cómo trabajás eso a nivel de decir, bueno, no me tengo que volver loco, en algún momento voy a jugar, me va a tocar la posibilidad, espero no desaprovecharla, pero mientras tanto, seguir trabajando, ¿cómo es ese trabajo casi psicológico mental que se hace? Sí, tal cual, como decís vos, es una cuestión de hacerse cabeza dura, de bancar la tormenta, que sabés que es pasajera, así que nada, bueno, trabajando y no aflojando, en mi caso particularmente, ya desde que llegué a Belgrano fue un aguantar, porque el primer año y medio casi que no jugué en AFA, y te vas curtiendo, estás lejos de tu familia y ya tenés tus amigos lejos, entonces, todas las adversidades te van curtiendo y decís, bueno, esto es lo que quiero, así que no le aflojas, y de a poco se empiezan a dar los resultados, capaz de empezar a jugar, y nada, bueno, es cuestión de tener paciencia y ser muy cabeza dura y perseverante. Digamos, Juan, que te tocó irte, en el tiempo anterior de que Estudiantes se sumen fuerte en el proyecto AFA, a lo mejor, si esto hubiese sido en otro tiempo, estarías en un plantel de Primera Nacional hoy, de Estudiantes y no de Belgrano, ¿fue un poco así tu periplo en Córdoba en este aspecto? No te puedo decir que hubiera sido así, porque bueno, Belgrano es una gran institución y a cualquier persona la atrae, más allá de que Estudiantes está pasando un gran momento y estoy contento por eso, no deja de ser más chico que Belgrano, así que bueno, nada, a cualquier persona la motiva que te busque Belgrano, entonces en ese momento tenían acá en el club un gran proyecto de inferiores, así que ni dudé en venirme, y bueno, en ese gran proyecto también significa que hay varios arqueros, varios jugadores por puesto, y era bancarla y nada, pelearla desde donde se pudiera. Seguro, si bien, bueno, en este aspecto la competencia, como lo decís, y siendo que es todo tan exigente, a nivel de lo que pueden percibir ustedes, ¿cómo impactó esto de Artime? Porque indudablemente son cuestiones macro, tienen que ver con lo dirigencial, pero bueno, también puede que haya otros lineamientos en lo futbolístico, con óvulo como manager, sin ir más lejos, ¿cómo percibís que puede ser este tiempo nuevo dirigencial del club? La verdad que muy nuevo todo, no te puedo decir nada, porque van recién tres días, pero bueno, nosotros nos tenemos que dedicar a jugar nada más, el resto es pasajero, esté la dirigencia que esté, entonces nosotros tenemos que seguir entrenando y enfocados en lo que nos corresponde a nosotros, después el presidente estará ocupado en lo que le corresponde a él, los jugadores, el arquero en atajar, el delantero en hacer goles, cada uno con sus objetivos, tratamos de no involucrarnos mucho en las otras. Seguro. ¿Cómo percibís, Juan, esto de ver al hinche impaciente? Porque la temporada anterior fue, como decíamos, deportivamente no tan buena, los objetivos no se dieron, encima, no sé, el hinche beirano se mide en talleres y ve otra realidad, y por ahí es la necesidad por lo menos de salir como sea de esta categoría, ¿cómo percibís la calle en ese aspecto? Nada, la verdad que, bueno, es obvio la impaciencia y la angustia de ver a beirano donde está, hasta no solo a los hinchas, a nosotros también nos pasa lo mismo de querer sacarlo de este lugar donde está, porque por lo grande que es, porque es uno de los clubes más grandes del interior, entonces vos querés verlo bien. Yo creo que igual el hinche de beirano es muy bueno, siempre banca, siempre la cancha está llena, no importa si está en primera división, en B nacional, la cancha está llena, y bueno, son momentos, también nosotros nos tocó estar en primera división clasificando a Copas Internacionales y que talleres estuvieran en el Federal B, el Federal A, entonces son momentos, esto es una ruleta, así que hoy te toca estar arriba, mañana te puedes llegar a tocar abajo, son momentos, la tormenta es pasajera, así que nada, aguantar y seguir y mirar para adelante. Quizás jueganse el arco uno de los puestos que, bueno, tiene más evolución permanente, ¿no? Y los arqueros, el juego que hacen con los pies, incluso hasta físicamente, creo que se perdió un poco de vista el prototipo de arquero muy muy grandote, ahora es mucho más ágil y hasta mucho más flexible, digamos, si se permite el término, ¿cómo ves un poco esto, no? Porque en definitiva debes tener, bueno, muchos espejos en quién reflejarse, en el arquero moderno de estos tiempos, ¿cómo lo evaluás? Sí, totalmente, además del puesto del arquero, yo considero que, bueno, que el fútbol mismo va avanzando, va cambiando constantemente, en el puesto del arquero puede ser, como decís vos, antes era el arquero se quiere que ataje y nada más, ahora te piden que juegues con los pies, que juegues adelantado, te piden que tomen muchos más riesgos, que bueno, son lindos también, porque es lindo tener otras obligaciones, así que nada, adaptarse al nuevo fútbol, lo mismo pasa con otras posiciones, antes capaz el 4 no se le pedía que sea un atacante más, y ahora es uno más, se tiene que sumar al ataque y tiene que estar para defender, lo mismo con todas las posiciones, el delantero que defienda, que sea el primer defensor, es así el fútbol, le va avanzando y también lo lindo que tiene. Y un entrenador de arqueros como Edgardo Dalfioni, que es, bueno, de la región, ha trabajado en Atenas hace mucho tiempo, está en Belgrano, bueno, ¿cómo es un poco su metodología, esto de, bueno, esta cuestión tan específica de entrenarlos ustedes a los arqueros? Sí, sí, Edgardo fue mi primer entrenador de arqueros desde que llegué acá a Belgrano, es de ahí de la zona, es de Higiena, nada, bueno, trabaja muy bien, es muy pausado, es muy formativo, te corrige todo, todo constantemente y está muy bueno, es un trabajo lo que tiene que está muy bueno, que es muy situacional, trabaja siempre y nos hace trabajar con un arco atrás, así que siempre estás bien posicionado, te trata de, de nada, bueno, trabajar con el posicionamiento del arquero en el arco. Si bien ya la pretemporada, bueno, está casi comenzando, ¿cómo es específicamente una pretemporada para los arqueros? Si esta pregunta era 15 años atrás, te dicen dicho, no, se entrena lo físico igual y después hará algo específico, ahora es todo diferente, ¿cómo es una pretemporada para el puesto? Bueno, sí, antes, antes, chau, el arquero que vaya a correr, ahora no, ahora cambió, ya no, nosotros casi que ni corremos, depende, excepto capaz muy del principio de pretemporada, pero si no trabajamos específico de nuestro puesto, más de la fuerza, de la potencia, trabajamos mucho juego aéreo, juego con los pies, trabajamos más de lo físico, más específico en nuestro puesto, y después sí trabajamos mucho en gimnasio con el resto de los compañeros, pero no nos hacen correr, nada, está bueno eso. Eso quedó para otro momento. Juan, uno viéndolo por tele y viendo lo que es esa voracía goleadora como Pablo Begetti, ¿cómo es tenerlo en los entrenamientos? A lo mejor muchas veces toca sufrir un animal del área que te mata pelotazo, ¿no? Por algún momento, ¿pero qué ves en él? Digo, como arquero viendo un centro delantero que para mí es el mejor de la categoría y, bueno, indudablemente alguien de primera, ¿no? Claro, sí, sí, totalmente. No, es un goleador nato. Cuando 10 va al centro del área, no queda otra que aguantarlo, pero es muy bueno, es muy completo, tiene un cabezazo letal. Se maneja muy bien la categoría y, bueno, tiene muchísima experiencia en los movimientos dentro del área chica. Impresionante. Bueno, y una dupla con el gato Luján que dará que hablar y ya lo ha hecho, ¿no? Luján es esa habilidad, potrero puro. ¿Cómo lo puedes describir? También, como vos decís, un jugador de campito de los que los caga patada y se la bancan. Nada, bueno, esos corajudos que le pegás, se caen, se levantan, van, te gambetean. Una buena dupla. Una buena combinación. Juan, las últimas. En primer término te lo decía un poco recién, pero tenés un espejo de decir, bueno, hoy, no sé, por ahí se divide el mundo entre Armani Andrá aquí en la Argentina, Guido Herrera. Pero tenés alguien en quien decir, bueno, me gusta ser como tal, me parezco tal, me gustaría parecerme, copio cosas. ¿En el fútbol nacional o internacional? Sí, de lo que sea. Bueno, en el fútbol internacional siempre dije, me gusta mucho Jan Oblak, el arquero del Atlético de Madrid, que es un arquero que es muy atajador, capaz que no se involucra tanto en el juego con el equipo, juego con los pies, pero hace lo que tiene que hacer. Está para cuando lo necesitan verdaderamente al equipo, él está y siempre deja su huella en los partidos. Y nada, ahora este último tiempo me tocó trabajar con Rigamonti, con César Rigamonti, que la verdad que es un terrible profesional y me han quedado, he aprendido muchísimo este último tiempo de él. Nada, llegar media hora, una hora antes del entrenamiento, entrenar al palo, nunca regalar nada. Nada, bueno, eso, me fijé mucho en esas personas, digamos. Claro. Sacando la cuestión, bueno, mediática del histrionismo, de lo que produce Caruso, de la cancha para afuera, pero, ¿qué te quedó del Caruso entrenador de este tiempito que lo tuvieron? Nada, me quedó que el muy positivo, un director técnico que capaz que siempre, casi siempre le tocó llegar a los clubes a los que iba en un mal momento, muy cabizbajos todos, y él llegaba y te levantaba y de una manera u otra empezó a sacar resultados y saca partidos adelante, así que nada, un poco de cómo trabaja con el grupo, con la cabeza del grupo. Mientras hablas, veíamos algunas imágenes tuyas de aquella famosa arenga que hiciste, que bueno, salió por todos lados y realmente muy buena y que arice la piel, pero esas cuestiones de liderazgo y de imponerse y bueno, ser capitán, las traes, las incorporaste como una faceta natural tuya que, bueno, la explotaste porque eras referente de ese equipo en ese momento, ¿cómo se maneja un poco eso? Yo creo que puede ser un poco de todo, puede ser un poco de cómo es uno en la vida misma, no solamente dentro de la cancha full, sino fuera en la vida cotidiana, puede ser que también el hecho de, no sé, por ejemplo, de lo mismo que hablábamos al principio, de no atajar y tener que curtirte yendo al banco y esas cosas también te van haciendo agarrar una personalidad capaz que sea medio líder en ese sentido, pero sí, creo que en el día a día la confianza también de tus compañeros te hacen ir haciéndote líder o sentirte parte del grupo como para organizar y hacer esas cosas que son lindas. Seguro. Bueno, Juan, te agradecemos, gracias. No sé si agarrás la bici como tu viejo o si te das maña para esa cuestión, me parece que será para más adelante tu viejo Roberto, un fenómeno que está tremendo, ¿no? Al palo. Sí, sí. No, no, seguramente sea más adelante cuando no me den malas piernas para jugar al fútbol. Juan, te mandamos un abrazo grande y gracias por tu tiempo, la verdad que es buenísimo charlar contigo porque es conocer también mucho de lo que pasa fuera de la cancha, los entrenamientos pretemporales en este nuevo ciclo con Orfila que esperemos sea de la mejor manera para hoy y para el club. Un abrazo. Gracias, Javier, te mando un fuerte abrazo. Bien, Juan Estrumías, uno de los saqueros que tiene Belgrano, nacido en estudiantes que, bueno, le tocó la chance de emigrar justamente al Pirata, por eso le preguntamos, fue en ese peripo en el cual, al margen de lo que seduce Belgrano en sí, estudiantes no estaba tan consolidado en esta cuestión de inferiores en AFA y, bueno, vio la posibilidad y Juan fue y se hizo referente y se hizo alguien muy importante en cada categoría que le tocó al punto que, bueno, en este momento ya es parte del plantel profesional ya firmó su primer contrato hace unos meses y que, bueno, no deja de ser una tremenda experiencia no estar en Belgrano lo que eso implica arcos pesados y arcos y camisetas muy, muy pesas y más en este momento que si bien es cierto y lo decía Juan con mucho criterio esto es muy cíclico es una ruleta hoy estás arriba después estás abajo o te toca ganar o te da un número y después perdés y no te sale una y, bueno, creo que en ese contexto es que el fútbol es tan cíclico y tan dinámico que Talleres en su tiempo estaba mal Belgrano bien hoy viceversa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!